¿Qué es la sentencia de nulidad de matrimonio? Las sentencias de nulidad de matrimonio no son constitutivas, sino son declarativas. Es decir, que la Iglesia no es que de repente decida este matrimonio que antes era válido, ahora lo vamos a anular. De eso no se trata, sino lo que se trata es declarar en justicia que este vínculo conyugal de esta pareja parecía, tenía la apariencia de que era válido, pero en realidad no lo era porque estaba afectado por algún vicio que afectaba la validez del vínculo y eso es lo que se hace con las sentencias de nulidad. Por eso es que la Iglesia puede declarar nulo un matrimonio a pesar de que la Iglesia defiende la indisolubilidad del matrimonio, porque un matrimonio que se ha contraído en forma válida y ha sido consumado entre bautizados no se puede disolver. Existen distintas causas. Puede ser una causa que afecte la capacidad de la persona para contraer matrimonio y estos están tipificados en tres apartados, tres parágrafos del canon 1095 del Código de Derecho Canónico, que es incapacidad porque la persona no ha entendido lo que es el matrimonio, no tiene la capacidad para entenderlo, otra vendría a ser lo que se llama el grave defecto de discreción de juicio acerca de los derechos y deberes esenciales del matrimonio que mutuamente sean de dar y de aceptar, o también el tercer parágrafo sería cuando existe nulidad por causas de naturaleza psíquica, la incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica y muchas veces ya hay diagnósticos psíquicos, se llevan a cabo una serie de pericias a lo largo del proceso, pues para determinar que efectivamente la persona en el momento que se casó no tenía la capacidad de casarse. Y existen también otro tipo de causales que, aunque la persona en teoría puede emitir un consentimiento válido, ese consentimiento está viciado por distintas razones. De las más grandes que podrían venir aquí es lo que se llama la simulación matrimonial, que puede ser una simulación total cuando la persona en realidad no se quiere casar, o sea, la expresión del consentimiento que se tiene que manifestar en palabra no se corresponde con la voluntad interna de la persona. Allí hay una simulación y puede ser simulación total o las simulaciones parciales que se llaman exclusiones, que vienen a ser la exclusión de la fidelidad, la exclusión de la prole, la exclusión de la indisolubilidad, también puede haber una simulación por exclusión del bien de los cónyuges, existen distintas formas, puede haber también un tema de ignorancia, puede haber un tema de miedo o de temor que la persona se case, la obligaron a casarse y tenía un temor, lo que se llama un temor reverencial, y por eso el consentimiento no es válido, puede haber un dolo de por medio, es decir, pueden existir distintas formas por las cuales un matrimonio puede no ser válido. Gracias.